Hola chicos, mi nombre es Anny Romero, soy de México Y aquí pasando a saludarlos, ya son tardes, feliz día de Pascuas, estamos en día de Pascua, día de resurrección Y vamos a arreglarnos un poquito porque andamos todos descoloridos Miren, me puse esta camiseta, esta camiseta está nueva, esta la agarré en Disneyland Bueno, la agarró mi hijo, pero miren, no se la pone, yo me la estoy usando Miren que bonita El estado de California, Mickey Mouse, California, el estado de Dorado, bonito todo, bonito todo Vamos a darnos una maquilladita y a peinarnos Estaba escuchando a una persona Que dice que ella no se enchina las pestañas, obvio con el enchinador, ¿no? Que ella no se enchina las pestañas porque tu forma natural va, se va Y que solo se aplica su máscara de pestañas, ¿será? No sé, yo se me la pestaña porque de plano que no tengo y necesito levantarme un poco Sí tengo, pero muy, muy ralita, necesito levantarlas ¡Gracias! 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 Amigos, amigos, yo no necesito un 4D Estos dos me levantan la pestaña y así están ¡Gracias! 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 El rincón lo voy a acomodar, miren, es un despapalle 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 Miren, esta camiseta me gustó Me gustó Miren, es un despapalle 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 Miren, es un despapalle